La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche, Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, La Noticia, Da Silva Ferraun. Buenas noches, teleaudiencia, vamos con la información policial del fin de semana, estuvo bastante movidito. Tuvimos, por ejemplo, tres condenados, cuatro personas formalizadas, un par de rapiñas, siete hurtos, varios accidentes de tránsito y algunas otras cositas que dejó el fin de semana. Comenzamos con las formalizaciones, un hombre de 57, condenado por receptación, era el que se desplazaba en la camioneta robada que pretendía que fuera detenido en paso Manuel Díaz. Siete meses de libertad a prueba, hombre de 51, formalizado, denunciado tiempo atrás por haber abusado de un adolescente de 15 años. Se le estableció arresto domiciliario total, mujer de 23 años, formalizada por hurto agravado en reiteración real, arresto domiciliario nocturno, se determinó. Condenados, un joven de 19 y una chiquilina de 23. Estos fueron detenidos cuando se trasladaban en un vehículo, llevaban 70 gramos de pasta base, 55 gramos de cocaína. Tenencia no para consumo y contrabando para el hombre, tenencia no para consumo para la mujer. En ambos casos, dos años de prisión efectiva. Joven de 19 años, formalizado, violación de domicilio agravado, arresto domiciliario por 60 días. Este joven fue el que fue detenido por una señora, este muchacho ingresó en una vivienda por una señora y vecinos hasta que llegó la policía. Joven de 24, formalizado por rapiña y lesiones personales. Se le establecieron 90 días de prisión preventiva. En este caso estamos hablando de un joven que fue agredido en Martín Pais y Garagorri por dos hombres que le robaron un aparato celular. Vamos ahora con las rapiñas. Decíamos que eran dos en la mañana, un hombre caminaba por Monseñor Viera. Al llegar a Encina, llegaron dos desconocidos, armados, uno con un arma de fuego, el otro con un cuchillo. Le llevaron una riñonera con documentos y 40 pesos en efectivo. Tanta arma para 40 pesos. Otra. Madrugada, hombre dormía en su vivienda en parajes arrilladas en el camino internacional. Lo sorprendió otro que lo agarró del brazo y le llegó 150 reales fugando a pie. Resultó que habían estado de borrachera juntos y las averiguaciones se hicieron sin privación de libertad. Vamos con algunos otros asuntos. La tarde del sábado hubo un incendio de proporciones, del domingo, perdón, un incendio de proporciones en la colina. Allí el grupo de reserva táctica detuvo un hombre de 42 años. El mismo había amenazado a su expareja que vive en una vivienda allí en la colina y provocó un incendio en una finca lindera a la de su pareja. La finca se quemó en su totalidad, daños totales. Resulta que la vivienda que se prendió fuego es la de la chiquilina que fue abusada por su padrastro, que está preso en el carancho, y por su tío cuando la madre de la chiquilina iba a visitar al padrastro. Esa es la vivienda que se quemó en su totalidad. Tras cuernos palos, pobre mujer, pobre chiquilina, con todo lo que ha pasado. Por supuesto que ella está en el linao, no está, porque también la madre fue formalizada por omisión de los deberes inherentes a la patria potesta. Vamos con otros asuntos. Bueno, volvió, se ubicó, perdón, a Ana Claudia de Melo Ribeiro, la mujer de 51 años que la semana pasada generó gran revuelo y muchas búsquedas. Apareció en Goyaz, se comunicó con la familia, dice estar en buen estado de salud. Fiesta clandestina en el Lago del Norte, el sábado, dicen los vecinos. En realidad era una reunión de un grupo de 10, 12 personas. Varias denuncias de vecinos por ruido, música alta, gritos y karaoke. La policía fue dos veces, pero dice que siguieron y que subían más el volumen todavía. Hoy en la mañana fueron citados todos quienes estaban en dicha reunión a declarar en la novena. La música fue de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Y se nos indicó que había un grupo de chicas y un grupo de muchachos, algunos de ellos integrantes de la Guardia Republicana. Faustino, perdón, Fernández Crespo y Faustino Garámbula. Domingo a la 1, menos 10 de la tarde. Fíjense lo que va a haber ahora. El muchacho que va en la moto, evidentemente nunca miró hacia la derecha, no vio venir el auto y terminó colgado arriba de la moto. Sinceramente, nació de nuevo. Carlos Migorena trabajó el fin de semana, estimó en 2.500 a 3.000 personas las que llegaron durante el sábado a Rivera. Dijo que se habían realizado los controles como correspondía, que el 99% de los brasileños cumplieron con el distanciamiento, con el uso de tapabocas, se fumigó los vehículos, en fin. En el fin de semana en los operativos nocturnos se detuvieron cuatro autos, dos motos y hubo dos espirometrías positivas. El sábado a las 5 de la tarde, acá cerca del canal, en Pantaleón, Quesada y Figueroa, hubo un tiroteo entre policías y delincuentes. El hecho no salió en el parte, pero varios vecinos nos pasaron datos respecto a esta situación. Sábado, 7 de la tarde, Pantaleón, Quesada y Figueroa, vecinos llamaron a la policía y estos se tirotearon con delincuentes. Los hechos no salieron, reitero, no salieron los datos en el parte policial. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches.